Ahora estamos procediendo al ensamblaje de las dos piezas. Como veréis, lo que estamos haciendo es dejando exactamente la misma distancia de la galga entre uno y la otra pieza. Una vez puesto todo perfecto, sin ninguna arruga y con la misma distancia entre las dos, pondremos unos clavos de acero para la subjeción de ella misma, para que nadie al pisarla mueva los trozos y no tener que volver a hacer la misma operación. Gracias por ver el video.